No me dejan lutear a gusto, tío, es que tengo dos ahí, o sea, acabo de matar a uno, pero tengo dos ahí molestando Usé mi única lanzadera que tenía, la zona está a tomar por saco, todo apunta a que esto será una mala partida Tiramos esto, y no, es que no voy a usar esto ahorita, o sea, tío, estoy jodido No me jodas, o sea, vamos, vamos mal, eh Tengo el franco y tampoco es que sea un dios con el franco Bueno, vamos a intentar tomar la grieta del volcán Aunque no sea grieta, tío, no sé cómo se me movían Intentar irme de allí lo antes posible O voy a ver si les puedo meter un francazo, ¿no? Aunque creo que es muchísimo eso, no podría meterle un francazo a nadie, ni aunque estuviera parado A ver Ah, ahí está la, ahí está que usé Eh, 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 escuché algo, escuché algo, escuché algo, escuché algo, escuché algo Está volando uno, está volando uno, está volando uno, está volando uno Está volando uno, está volando uno, está volando uno Creo que ya se fue Creo que ya se han para la zona, voy a intentar Sí, esto ya está roteado Vale Bien para acá Apunte bien Vamos a seguir, apunte bien Poderoso, me amaban Ahora es que tengo cuidado de que no vengo contigo Y la zona me está jodiendo ya Tomamos esto Me voy a tener que ir rapidísimo a mi casa, ¿saben? Acomodamos todo Vamos Es que soy tonto Tengo que ir por vida A como sea Buscar un sorbete o algo Ese tío venía muy decidido por mí Venía muy decidido Pero la concentración es primero Me ha servido muchísimo jugar en refriega Me ha servido muchísimo Ahora hay que tener cuidado de que no hay gente Tengo una fogata La voy a tener que usar Porque soy tonto y me acabo de caer Desde una distancia increíblemente alta Nada más necesito ver Donde la puedo usar Que soy tonto No, no, no me jodas Sustos que dan gusto Que la voy a tener que usar aquí La voy a tener que usar aquí Todo estaba imprevisto Y la usamos Cúrate, soldado Cúrate, soldadito Dejen su like si quieren que siga subiendo videos así Solito Jugando al Fortnite solito A ver Vamos a jugarnos rápido Moviendo rápido las piernas Mira como lo mueve las piernas este soldado A pura velocidad Rápida e instantánea Esto nadie lo mueve así Tú, tú, tú Tú, tú No 53 ¿Puedo usar el franco? Es que soy tonto y me voy a morir No quiero usar la lanzadera No, no, no La voy a tener que usar O sea voy a usar estas dos Y si no lo logro Lanzadera A la calle Es que más que nada La lanzadera la quiero usar Para momentos difíciles En donde tenga que escapar por mi vida Es donde quiero usar la lanzadera ¿No? O sea no tanto ahorita Que es para escaparle de la tormenta Pero o sea Tampoco la quiero despreciar Voy bien de armas Segura partida consecutiva Que me toca scar Aquí ya lo tengo Necesito buscar una fogata o algo Para curarme Que estoy jodido Estoy a 53 Que esto para Para mí es poquito de vida Aunque tenga 100 de escudo ¿Cómo que tengo el franco? Voy a intentar acercarlo un poquito más Creo que hay gente ahí ¡Oh! ¡Ostras eh! Hay gente ahí Voy a intentar meterle un francazo Ahí va, ahí va No Voy a intentar cuidar Cuidarme la espalda Porque Es que creo que este hombre Fue a matar gente ¿No? O sea Fue por alguien No lo logro ver Tampoco sé donde esté ¡Ostras! Y yo es que no esté Y yo es que no esté muy bien ¿Saben? Estoy jodido de vida Hay un cofre Pero no soy tonto No voy por ese cofre No quiero morir Por aquí voy a ver Si no hay fogatas Ay, tío ¿Qué? La concentración aquí Debe ser infinita Es un juego de mucha Concentración ¡Chelas! Sí, chilitas Vamos Ahora sí estoy bien Adiós fogatas y todo Voy a moverme Ah, pues mira Matamos dos pájadas De un tiro Nos jugamos al doscientos por ciento Y vamos a atacar gente Bro Hace mucho que no jugaba solo O sea Si no es con subs Y no es con mob Hace mucho que no jugaba solo Y creo que mejoró bastante No me da confianza ir por ahí No me da confianza ir por ahí Me voy Me voy Estoy jugando muy a la defensiva así Ostras 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 Camaleón ¿Qué está pasando? Yo no tengo lanzadera Tranquilo Tranquilo Bestia parda No me jodas Estoy atacando de todos lados No, 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 tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las legumbres Dos No me jodas Estoy muerto ya No 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 No